¿Qué es la empresa de caramelo? ¿Qué es la empresa de caramelo? Yo fui emprendedora siempre, desde mi país. Con diez años compraba una bolsa de caramelos, y la llevaba al colegio y la vendía. Imagínate, ya era emprendedora. Yo ya era negociante. Es que lo aprendí de mi madre. Mi mamá siempre fue autónoma. Mi mamá tenía un negocio, un comedor, y desde pequeña yo ya le contaba el dinero a mi madre. Yo ya contaba el dinero. Esto para hoy, esto para el mercado, yo ya administraba un dinero. Entonces, eso me viene de casa. Yo creo que desde que tengo doce años me acuerdo de bajar a ayudar a la confitería a mi madre y a mi abuela. Me acuerdo perfectamente. Yo continúo, pero no me supone un sacrificio ni lo más mínimo. O sea, yo me gusta, me gusta la confitería, me gusta el trato con la gente. Es que me gusta. Me vine cuando fue el boom de la inmigración. Pues me encontraba en Ecuador con dos hijos. Tenía 25 años. Y no tenía una vivienda en condición donde vivir, ¿no? Entonces, vine aquí. Tenía una prima aquí en Santander y me dice, y yo en Ecuador soy un poco peluquera, hago de todo, ¿no? Y entonces necesitaban a una chica para poner extensiones en una peluquería aquí. Y me dice, mira, hay una amiga que quiere una chica para poner extensiones. Y si te quieres ir. Y yo le dije, ¿en cuántos años yo tendría una casa? Me dice ella, ¿cuánto gano? Y yo le digo, pues sumemos, depende de lo que se gana, yo voy. Y me dice ella, cuatro años, cinco años tendrías. Y yo le digo, vale, yo voy cinco años. Aquí llevo 16. Así fue. Empecé en casa, casi casi sin material. Y sigo hoy en día, pues, aunque parezca que en realidad que puedo tener rendes y maquinarias, tengo casi casi lo básico. Pero poco a poco me voy haciendo de ello. Luego entonces pienso que nunca es tarde para conseguirlo. O sea, no importa que lleva 30 años, pero no tengo un gran taller. Con poquita cosa, con una máquina, una máquina doméstica, se puede sacar todo lo que quieras. Solo es conocer la máquina y saber todo lo que la puedes exprimir. Me lancé yo. Bueno, pues, como una forma de trabajo, de buscarse la vida, que hace 25 años o 26 también estaba el tema difícil y complicado. No solo ahora, que siempre dicen. Y luego, pues, porque yo quería tener o montar mi propio negocio. Vengo de una familia de autónomos, empresarios, no relacionados con la hostelería, no con este sector, pero sí, bueno, pues, quizá un poco de gente que le gusta hacerse a sí mismo, decidir. Salió solo, sin querer. Creo mucho en ello. Entonces, me daba lo mismo de día, de noche, no me importaba en cada momento. Siempre cosía algo, siempre hacía algo, siempre cambiaba. Quizás también el sentido de la economía. Todos sabemos que se pasan malos tiempos, no se tiene, tienes hijos, tienes familia y tienes que tirar adelante, pues, como puedes. Entonces, a la hora de, tanto como para la casa, como para los hijos, como para ti propio, empiezas con algo que tú crees que te puede servir y te economizas. No puedes invertir, no tienes economía como para comprarlo. Entonces, es cuando empiezas. Y de ahí, pues, a dónde he llegado. Yo es que, como tenía muy claro que quería tener una empresa y ser yo la que estuviera al frente de ello. Comenzamos, pues, por la agencia de desarrollo local, que yo asistí a ella en busca de trabajo. Y entonces, me ofrecieron un curso, un curso para aprender a buscar trabajo, ¿no? Y de ahí empezó la idea. Éramos muchas chicas, todas con la misma necesidad de trabajo. Y entonces, empezamos. Había muchas ideas, pero decidimos lo de la limpieza, que era lo que más optábamos siendo la mayoría extranjera, ¿no? Y así empezó lo de la limpieza. Empezamos a trabajar. La empresa se montó entre cuatro. Éramos dos chicas colombianas, una española y yo ecuatoriana. Bueno, ahí tuvimos la cooperativa a lo largo creo que de año y medio, pero no funcionó. No funcionó como cooperativa. Se fueron tres y quedé yo de cooperativa, pero aumentaron dos más para que la cooperativa siguiese funcionando. Y así nos estuvimos manteniendo cinco años. Cinco años. Ya después tampoco quisieron. Y seguía yo por las necesidades, ¿entiendes? Necesidades de madres divorciadas, con dos hijos a cargo. Y era la última que me podía ir, ¿entiendes? No estábamos todas en la misma situación. Gracias a la Agencia de Desarrollo Local he conseguido llegar casi donde estoy. Por lo menos cuando he formado la cooperativa ellos han sido los que me han apoyado, los que me han ayudado día a día. Han estado ahí todos los días, incluso fuera de las horas de trabajo un fin de semana. Yo digo, mira, que se me ha ocurrido, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Han estado ahí constantemente. Y para mí, vamos, han sido personas muy importantes. Yo tengo un negocio que cuando yo lo he cogido ya estaba hecho. Otra cosa es que hay que saberle seguir. No salirte de como nosotros le hemos llevado siempre y que hagas cositas que antes igual no hacías. Yo vivo para mi negocio. Más que nada porque es de lo que vivo. Entonces no te queda más remedio que decir, hay gente que igual corta. Dice, no, yo hasta aquí no me preocupo de más. Yo no puedo. Es superior a mis fuerzas. Yo sé que tengo gente que trabaja para mí que la tengo que pagar y que hay que trabajar y hay que pagar. No hay más. Es que tengo muchas obligaciones familiares y hay que cubrirlas. Porque yo lo he visto en mi casa siempre así. Y mi madre siempre pendiente del negocio. Bueno, mi abuela tiene 96 años y es el día de hoy que entra por la puerta y lo primero que pregunta es, ¿qué tal has vendido, hija? Toda esta gente que está ahí, que no tiene ánimo de seguir adelante, de que no encuentra empleo, de que todos los días dices, es que llevo un año, es que llevo dos, es que llevo tres años en el paro, es que no encuentro nada. Es que, pues te sientes un poquitín como cómplice de a ver cómo lo puedes alucinar, a ver cómo las puedes animar, a ver cómo las puedes incentivar, para que tengan ilusión, espíritu, todos los días que no se vayan abajo. Pero aparte de enseñar, pues la formación que doy, desde luego. Es un poco todo. Lo que tiene que tener es muy claro que ese va a ser su futuro y su trabajo. Y que se va a dejar los cuernos en ello. Es decir, que realmente esa es su forma de vida y esa va a ser su forma de salir adelante. Yo no formé la cooperativa como negocio. Como negocio de decir, bueno, tengo una empresa, qué bien, me enriquezco, van cada vez a más. Y, bueno, pues creé un capital, sino creé una cooperativa para poder crear trabajo. Algo que me sustentase a mí, a mis compañeras, mes a mes, un sueldo normalito, pero poder crear puestos de trabajo y que esa cooperativa fuese cada vez a más, cada vez a más y cada vez a más. Tener el orgullo de decir, he dado trabajo a una persona que lo necesitaba. Esa persona, a su vez, está generando un trabajo que va a dar trabajo a otra persona y a otra y a otra con esa idea. Salir de casa y trabajar es muy enriquecedor. O sea, siempre es enriquecedor. Relacionarte con otras personas, que te vaya bien, que te vaya mal, etc. Lo que sí que tienes que tener muy claro es, si quieres tener familia, por ejemplo, una familia propia y demás, que tienes que renunciar a algunas cosas, que no hay por qué renunciar en el sentido total, de decir, bueno, pues no tengo hijos, no tengo tal... Bueno, hay muchas mujeres que han renunciado porque también les compensaba, ¿no? Pero yo creo que, a priori, no hay que renunciar a nada, que se puede con todo y, además, nosotras sí que podemos. Es más sacrificio a nivel personal, que es que hay veces que te da la sensación que no abarcas con todo lo que quieres, porque claro, tienes un negocio, tienes una familia, un hijo, un marido... Y claro, tú llegas de trabajar, esto el niño, esto... Es todo como esa vida que dices, si es que me lleva todo a... Como que parece que te empujan a hacer las cosas, a vete a comprar la comida al niño a trabajar... Pero vamos, yo no tengo esa sensación mala. Yo tengo una vida, me parece a mí, que plena, para mi gusto. Habrá carencias, como nadie tiene una vida plena, completa. Pero yo, con mi vida, estoy muy contenta. Yo sí que he intentado, que mi trabajo es importante, mi trabajo me gusta hacerlo y desarrollarlo, pero claro, también mi familia es muy importante y, al final, cuando todo te falla, te queda la familia. Entonces, bueno, tienes que intentar hacerlo mejor. Otra cosa es que, cuando tú sales de casa, como mujer, tu familia esté en manos o esté alguien que tú crees que están bien atendidos el resto. Como me organizo, yo meto mucho más horas. Trabajo muchísimas más de las que debería, ¿no? Porque, claro, tengo más responsabilidad. Y, claro, no es lo mismo que te manden y digas, esto, haz esto. En cambio, yo tengo que hacer muchas cosas. Entonces, el precio de no estar en mi casa, de no haber criado a mis hijos, ¿entiendes? No, no haber... de haberle dado a mi hija mayor una responsabilidad de su hermano menor, todo eso, de haberla hecho madurar antes de tiempo, todo eso. Si vas a trabajar o vas a emprender, nosotros llevamos dos o tres mochilas y ellos solo llevan una. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Otra cosa es que tu mochila la compartas o empiezas a compartirla, pero hace falta tenerlo claro y tener muchas ganas. Si no, yo creo que no merece la pena ni molestarse, porque luego caer y levantarse, en nuestro país y en nuestra sociedad, está muy mal visto, no hay ley de segunda oportunidad prácticamente y física y emocionalmente te deja muy hundido. Siempre he sido muy responsable en mi trabajo y siempre he quedado bien en mi trabajo, ¿no? Entonces siempre me llamaban a mí, ¡ah, tú, tú, tú! Entonces yo tenía que decir no, a veces hay que decir no y eso, a no aprender a decir no. Eso sí, debería de haber cambiado yo. No, es llevadero, hombre, siempre que tengas las personas al lado adecuadas, desde luego. No puedes tener personas al lado que te digan, pues no, pues eso es una tontería, pues no continúes. Pues hombre, te lleva muchas horas, fíjate, no descansas. No puedes tener eso así, eso, desde luego. Tienes que tener personas que te apoyen, que crean en ti. No te preocupes, descansa, mira, yo te ayudo, me parece muy buena idea, sigue adelante. Haz lo que tú creas conveniente, desde luego que es importante. Yo creo que hay que tenerlo muy claro y tener muchos apoyos, ¿eh? Muchos apoyos, pero no solo del banco, que esos al final son todos iguales. No solo del banco, sino tener muchos apoyos, por supuesto, en este caso de tu pareja, de tus amigas, de tus amigos, de tu familia. Si no tienes esos apoyos emocionales, ya no digo de dinero y demás, que también emocionales y demás, no vas a ningún sitio. Me han ayudado los vecinos, sí, me han ayudado los vecinos, los amigos, y nada, y ella, que mi hija mayor ha sido muy, muy responsable, y claro, ha echado pa'lante, sola casi en casa, y le he enseñado todo por teléfono. A cocinar todo por teléfono, diciéndole todo para que... Porque yo no podía estar en casa. Emprender, emprende siempre, porque cuando tienes una empresa, la abres un día y vas emprendiendo todas las semanas, y vas cambiando, y vas haciendo esto. Es decir, incluso el que vende medias, va cambiando las medias, y va buscando qué hay en el mercado, qué hace la competencia, qué productos nuevos han salido, con lo cual, todos estamos emprendiendo. Tienes que tener ilusión, creer muy, muy, mucho en lo que hace, en lo que es capaz de hacer, no dejarse vencer, porque puedes creer en algo, pero puedes escuchar, pues, yo no lo veo viable, pues, yo no te lo aconsejo, yo cambiaría. Puedes, puedes dejarte aconsejar, pero no que cambien tu idea. Mucha disciplina, porque yo soy la jefa, y yo soy la primera que llego. Entiende, para mí la disciplina, el horario, sí. Entiende, que no se falle, que tiene que, si te dices a esa hora, pues a esa hora estoy. Yo creo que eso es lo más prescindible, y de estar ahí siempre, y de hacer tu trabajo bien, pues, para mí, yo creo que es lo más fundamental, día de ahí. No sé, yo creo que es mucho educacional, de ver lo que he visto yo en mi casa siempre, y luego el carácter que yo tengo. Pues, incluso, si el día que me regrese, me vaya a mi país, tendré que montar otro negocio. Y todos los días pienso en un negocio, sí, todos los días estoy imaginando un negocio nuevo. Es cierto. Yo me gusta la confitería, me gusta el trato con la gente, es que me gusta el negocio. Entonces, no es un sacrificio, porque hay gente que dice, es que yo sacrifiqué mi vida para seguir la tradición familiar. En mi caso, no es esa. Yo lo he decidido porque he querido, porque yo he tenido otra opción, y decidí vivir esta vida. Volvería a emprender. Es más, ahora, bueno, pues dejaré pasar un tiempo, pero mi idea es volver a emprender. Siempre. No. No.